Como les dije hace un ratito, hoy el editorial, el espacio central de Pasaron Cosas, lo vas a escuchar en la voz de Luciana Péquer, una referente del movimiento de mujeres que hoy vuelve a marchar. ¿Por qué marchamos? Marchamos porque no nos vamos a quedar quietas, sentadas, calladas, inmovilizadas, arrodilladas, dormidas cuando la democracia, nuestros derechos, nuestra vida y nuestro futuro están en juego. Marchamos porque las mujeres sabemos que el pasado era peor y si los hombres quieren pensar en el imperio romano y tienen fantasías de ser los emperadores o los leones y no los esclavos que tiraban a los leones, tienen que saber que los de abajo tienen el pulgar abajo antes de empezar. Pero nosotras sabemos que no teníamos derecho a votar, a denunciar si éramos golpeadas, que nos podían secuestrar para la trata y no era un delito federal, que si un violador nos amenazaba nos teníamos que casar y quedaba esculpado y que teníamos el único mandato de ser madres, pero que no teníamos la patria potestad de nuestros hijos. No queremos volver al pasado ni que nos tiran a los leones, ni al león. Marchamos porque las mujeres fuimos la gran avanzada a partir del 2015 de Argentina e hicimos avanzar América Latina. Marchamos porque quieren hacer retroceder los derechos que conseguimos para que aprendamos la lección y volvamos a bajar la cabeza y a no incentivar a Chile, a Perú, a México, a Colombia, a Ecuador, a frenar la violencia sexual y a pedir más libertad y autonomía. Marchamos porque durante el macrismo escribimos que la CGT tomaba el té y las mujeres la calle y protestamos por nuestros derechos e hicimos una huelga junto con Polomia, otro país en el que la derecha es regresiva. O sea, quiere quitar derechos ganados y regresar. Por eso es regresiva a una época anterior en la que las mujeres no tenían derecho a abortar. La huelga feminista que nació en Argentina movió a los sindicatos, hizo entrar a mujeres en las conducciones gremiales, la de la CGT no, pero bueno, a otras sí. Y a obreras en las fábricas en ramas que antes solo hacían los varones, como la mecánica que construye los repuestos para los autos. La huelga del 19 de octubre del 2016 se convirtió en masiva en el 2017 y se replicó en el 2018 en España. Marchamos porque fuimos precursoras y porque fuimos perseguidas antes que la persecución se convierta en masiva y porque sabemos que la persecución va a venir con represión, con militares libres y posiblemente pagando la libertad con nuestra sangre y con la palabra terrorismo para justificar el linchamiento de la protesta social. Marchamos porque no queremos llorar muertos y no defender la vida. Marchamos porque no solo hay un neofascismo que nos amenaza de muerte, nos censura, nos amedrenta y nos deja frente a la mayor violencia desde que comenzó la democracia. Marchamos porque no se responde a esa violencia y nosotras, pocas o muchas, respondemos poniendo el cuerpo y pidiendo protección para nuestros cuerpos. Marchamos porque el neofascismo regresivo, autoritario y machista supo que las mujeres éramos sus enemigas y puso mujeres al frente que reivindican el genocidio, la violación en campos de concentración, la ejecución ilegal y tener embarazadas secuestradas bajo tortura. Además dicen defender la vida porque quieren prohibir el aborto. De paso, legitiman el robo de bebés, del cual Victoria Villarroel dijo que no le constaba en un juicio en Tucumán, pero que Laura Carlotto, estudiante de historia, embarazada, de 21 años y claramente una militante periférica, como consta en la biografía escrita por María Eugenia Ludueña, era terrorista. Marchamos porque no necesitamos hablar más del pasado, sino del futuro, de cómo salen de la pobreza, del malabar y de las deudas las mujeres que ya no saben cómo ir al supermercado. Pero Victoria revuelve el pasado porque quiere eliminar la gran victoria de Argentina, ser el país que más lejos ha llegado con los juicios de lesa humanidad en el mundo, un orgullo como ser campeones del mundo. Y además de un orgullo, marchamos porque no somos tontas, la palabra terrorista se reinstala porque cuando haya despidos masivos y saquen la tarjeta alimentar y el hambre haga mucho más ruido, nadie niega el ruido que hace ahora el hambre, van a decir que son terroristas las madres que marchan y las mujeres que llevan a sus hijos a pedir comida. Marchamos porque Ramiro Marra dijo en el debate de candidatos de la ciudad había una mujer ahí dándole de mamar en la calle y una fuerza que dice estar a favor de la vida solo está en contra de las mujeres, quieren ser madres o no quieran ser madres. Si no quieren, pretendan que vuelvan a ir presas o que se mueran o que tengan hijos las que no tengan para pagar anticonceptivos. Y si son madres, que se las arreglen solas, sin jubilación ni asistencia, ni libertad para dar la teta. Mamita, marchamos porque queremos hablar de los deudores alimentarios en épocas de inflación y de una hiper que ya llegó para las madres solas que solo en el 10% de los casos, o sea, solo las más ricas, tienen una cuota que les alcanza y el 51,2% no cobra cuota alimentaria y el 24,9% la recibe regularmente, o sea que casi 7 de cada 10 mujeres separadas no recibe cuota alimentaria o la recibe regularmente de parte de los padres de sus hijos según el relevamiento del Ministerio de Mujeres Bonaerenses. ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué espianta votos? ¿O porque muchos de los candidatos no pasaron la cuota alimentaria y ahora aprovechan para demonizar el feminismo? ¿En serio creen que las madres que tienen que dar de cenar no les importa que ya no saben qué inventar ni cómo endeudarse más? ¿Marchamos porque no dejamos de marchar cuando nos dicen que no? ¿Por qué no recibimos órdenes ni somos burócratas al servicio de genios de las encuestas ni de la libertad financiada por el Tía Party, Vox y el Grupo de Lima? ¿Marchamos porque la libertad está en peligro y no avanza? ¿Retrocede para las mujeres y las disidencias sexuales? ¿Marchamos porque el 90% de las mujeres no podría acceder a la jubilación si se termina la moratoria previsional? O sea que solo el 10% de las mujeres serían jubiladas si se realiza la reforma jubilatoria que prometen sin que nadie avise en un cartel oxodonal que la boleta electoral llega con un boleto de defunción no declarado. Marchamos porque se jubilaron 376.000 mujeres gracias al reconocimiento de las tareas de cuidado que da un año de trabajo reconocido por cada hijo y el 70% de esas 376.000 mujeres no se hubiera podido jubilar sin el reconocimiento de las tareas de cuidado. Ese 70% no se va a poder jubilar y porque queremos que la maternidad no sea forzada pero la maternidad sí sea reconocida y quienes dicen defender la vida atacan a las que eligen la maternidad y les quitan los derechos. Marchamos porque queremos políticas que frenen la violencia de género. No se va a desmantelar un ministerio porque nadie marcha por un organismo estatal sino por políticas públicas que no recrudezcan las violaciones y los asesinatos porque Victoria Villarroel ya dijo que no existe la violencia de género y va a dejar sin ningún apoyo a las que sean golpeadas, acuchilladas o amenazadas porque Francisco Oneto el candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires es el mayor defensor de abusadores sexuales y dice que las nenas mienten y es capaz de mostrar una prueba de Imen para decir que una niña no fue abusada aunque su defendido fue condenado por abuso sexual. No es un caso es una defensa sistemática de los violadores no es una palabra todo es violencia sino que es el desmantelamiento de las políticas para que las mujeres que son golpeadas en su casa puedan dejar de serlo y que las que denuncian que las amenazan con matarlas puedan ser salvadas. No marchamos para tener aborto legal porque eso ya lo logramos no se necesitaría en este contexto económico hablar de un derecho que ya está conseguido pero lo hablamos porque la amenaza no es solo el aborto sino la mayor victoria de las mujeres en una democracia pagada es un ataque a una forma de construcción política latinoamericana que demostró que todavía hay derechos para conseguir y que se consiguen con más democracia con más calle con más palabras con más escucho y con más debate no nos quieren mandar al matadero a nosotras solas quieren mandar al matadero a la democracia y sí, el 28 de septiembre es el día de acción global por el aborto legal salimos a la calle a defender un derecho que se expandió como una ola en América Latina ¿por qué? porque logramos bajar la muerte y eso no se tira a la basura desde la sanción de la ley de aborto legal seguro y gratuito el sistema público de salud ha garantizado 170.151 interrupciones voluntarias legales del embarazo en todo el país y las muertes maternas por aborto descendieron de 23 en el 2020 a 13 en el 2021 marchamos por la vida ¿les parece poco? nos parece muchísimo